No te lo puedes perder, el bazar navideño de Cáritas, el mayor y más ambientado de todos los bazares navideños de la Costa del Sol. Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre en los que más de 6.000 personas visitan el recinto haciendo sus compras de Navidad. Puestos de tres por dos metros a un precio de 250 euros los cuatro días y 300 euros los situados en esquinas. Moda, complementos, joyería, regalos, bisutería, cerámica, menaje, productos navideños, artesanía, vinos, repostería artesana y stand de restauración de las más diversas especialidades. El mejor lugar de exposición y venta de tus productos. No puedes faltar. Todo ello en un recinto cerrado, amplio y luminoso con visitas garantizadas. Contacto Marvera, teléfono 654-384-014. Llama ahora y haz tu reserva.